La ex reina de belleza Jennifer Pazminio fue Miss Ecuador International en el 2008 y Miss Tierra en el 2010. La también presentadora de 31 años es madre de dos hermosos hijos a quien les entrega su amor total. Jennifer, a través de la comunicación, ha demostrado ser una mujer emprendedora y carismática. Principales características de esta belleza de mujer. ¡Buenos aplausos para recibir a nuestra querida Jennifer, que nos acompañe esta mañana en el club! ¡Bienvenida! ¡Rena! ¡Rena! ¡Reciban, reciban! ¡Reciban, reina! ¡Hola! 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 ¡Qué gusta sobre! ¡Hola! ¡Hola! Jennifer, bienvenida por favor! ¡Hola! ¡Qué gusto tenerla aquí! Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Por favor, tréganme un banquito. Un banquito para el pobo, Char. Yo me puedo agachar. Ahí estamos. Dale, dale. Ahí está. Ahí está. Ahí, ahí. Cada vez es una cosa, la buscan una más grande todavía. ¡Ja, ja, ja! Si somos las misas, pues tenemos que ser atas. ¡Una saludan! Mira, si vamos patuchas al concurso, ¿por qué somos patuchas al concurso? ¡Es verdad! Si vamos muy altas, no, ahí sí no dicen nada. Ahora, yo quisiera, por favor, Jennifer, que me les enseñe aquí a mis compañeros cómo se saludan más o menos así. Bueno, la verdad, yo nunca saludé así, pero había que hacer así como que, así, ¿no? Pero a mí siempre me gustó ser espontánea, yo siempre era como que, hola, 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 sí. O sea, ¿cómo venía a estar? Yo sí fui reina de agua fría. ¿Ya? ¿Reina de agua fría? Sí, veterana de 2018. ¡Oiga, qué bien! ¿Y la corona, de dónde la tienes? ¿La vendió? Sí me coronaron. ¿La vendió? ¿No querés loco? Sí me coronaron, sí me coronaron. Yo sí tengo, mira, mamacita, lo que tenemos aquí para aquí. Venga, tengo aquí de la mañana para estar aquí. ¿Esto es esa palestina adelantada? Sí, así. Este regalo se tiene que abrir. A ver, a ver. Vea, mire lo que viene ahí. A ver. A ver, ¿qué hay? Una tacita para no salir mi mañana. Por acá unos chocolatitos, que me encantan los chocolates. Oye, este es el material de trabajo. ¿Quién me está llamando? Mira. Este no. ¿Qué pasa? Ah, ¿usted me mandó eso a mí? Eso es mentira. No, no, la producción fue... ¿Qué es eso? 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 Mira, se puso con la sangre en el ojo de la chanchita. Sí. A ver, a ver. A ver, a ver. 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 Yo no entiendo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, yo quiero ver, yo quiero ver. Oye, yo creo que él estaba queriendo hacerse amigo mío, no le reclame. Yo pensaba que solamente la amistad, un buen recibimiento, nada más. No, 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 no. No hay que ver lo que hace ocasionado que él me peró. La Cerdita Quint también fue misa. También fue misa. La Cerdita Quint también fue misa. Pero también fue misa. Saluda como misa. ¿Sabes qué? Hagamos una cosa. A ver, a ver. A ver, a ver. Ven aquí, te le invitamos una de la cinta de café y arroz. Venga, venga que le vamos a llegar a esa tacita. Venga, chupera acá.